Roberto Palazuelos Badeux, propietario del Hotel Diamante K en Tulum, es también actor de telenovelas y presidente de Guardianes de Tulum, asociación civil. En esa calidad, ayer denunció la corrupción imperante en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento Tulumnense, cuyo director, el biólogo Sergio Hernández Uribe, no pudo ser localizado para ofrecer su versión sobre el tema. Hoy, el empresario hotelero y figura nacional del espectáculo insiste en que dentro del Ayuntamiento de Tulum hay focos rojos que atender, señala ahora el sistemático hostigamiento al turismo de parte de la Dirección de Tránsito Municipal. Hay que tener mucha vigilancia la ciudadanía y los regidores, porque está pasando otra problemática que acabamos de denunciar ahorita, que hay un grupo de policías que se dedican a extorsionar a los extranjeros por unos policías que andan haciendo su agosto, no le vamos a dar en la torre al turismo, ¿verdad? Están parando a todo mundo, hacen hasta operativos ilegales. Los operativos, Tránsito no tiene autoridad para hacer un operativo y montar un retén, es anticonstitucional. Y están parando a pura gente extranjera para sacarles lana. Entonces, mucha vigilancia tenemos que tener en eso. Por su parte, el Director General de Policía y Tránsito, de quien repetidamente se ha señalado por parte de regidores y ciudadanía en general, un pobre desempeño desde su llegada a la Comandancia General, lo que incluso generó por ello la primera rebelión de policías, negó la posibilidad de que en su corporación puedan existir tales irregularidades. No comparto la opinión vertida por el señor del diamante K. Es muy fácil acusar sin dar pruebas. Pero para mí seguirán siendo opiniones hasta que yo no tenga una queja formal vertida por parte de ellos y se me aportan las pruebas para poder proceder en contra de los elementos. Reconoció, sin embargo, el Director General de Policía, Tránsito, Bomberos y Turística, que recientemente se realizó la baja de un elemento por ese motivo, al tiempo que desmintió haber sido convocado hoy mismo por el presidente municipal para explicar lo que insistió no es un problema. ¡Gracias!